La película toma lugar en un mundo arrasado por un apocalipsis nuclear, pero en medio de ese caos hay pequeños paraísos como la granja de la joven Anne, protegida por las montañas y unas condiciones climáticas favorables. De vez en cuando, Anne baja por suministros hasta el pueblo cercano, completamente abandonado por la radiación. En la granja, su única compañía es su perro Faro, y así de simple es la vida de Anne, quien se dedica a colocar trampas para animales, recoger suministros y sobrevivir en general. Pero la monotonía cambia cuando se encuentra con una cabina móvil a mitad del camino. Al escuchar pasos cercanos, se esconden la maleza junto a Faro, donde ven a John, un hombre con un traje radioactivo, llevándose la cabina. Al comprobar que el aire está limpio, John se quita el traje, gritando de felicidad por haber encontrado un lugar donde vivir. Tras eso, se dirige a un lago para bañarse, aunque Anne sale de su escondite para advertirle que el lago está contaminada. Asustado por su aparición, John le apunta con una pistola, aunque ella le sigue advirtiendo sobre el lago. Luego de vomitar, John regresa a su cabina, donde Anne le ayuda a inyectarse una medicina que lo estabiliza de momento. Tras eso, la mujer lo ayuda a bañarse y a instalarse en su granja, mientras se recupera del golpe radiactivo. Durante una de sus excursiones, Anne recupera la cabina de John, donde encuentra fotos de él junto a su esposa. En los siguientes días, Anne se convierte en su enfermera, dándole de comer y demás. Todo iba bien, hasta que una noche, John es atacado por una pesadilla y por la fiebre. Luego de cuidarlo el resto de la noche, Anne se preocupa de que no haya mejorado, por lo que reza por su sanación. A pesar de haberlo conocido hace nada, no quiere perder a la primera persona que ha visto en mucho tiempo. Afortunadamente, John mejora en los próximos días y comienza a pasar tiempo con Anne, revelándole que es un ingeniero y que su granja está protegida de la radiación por la propia naturaleza. Por su parte, Anne le cuenta que su familia la dejó a cargo de la granja, mientras ellos se fueron a buscar más supervivientes, pero jamás regresaron. Los extraña a todos, pero extraña a su hermano menor más que nada. En agradecimiento a John por escucharla, Anne le da un abrazo, algo que no ha hecho en mucho tiempo. En otro día, Anne se encarga de los cultivos, mientras John la acompaña. Momento en el que él se fija en su viejo tractor, sugiriendole que puede bombear gasolina de forma manual en una estación. Anne estaba escéptica en un principio, pero consigue gasolina siguiendo el consejo de John, con lo que logra poner en marcha el tractor. Durante la cena, John desvela que estaba trabajando en un búnker del gobierno, pero decidió escapar para volver a disfrutar del exterior, por más peligros que tuviera. En eso, Anne le recuerda las fotos de su esposa, aunque él aclama que solo era una mujer de su pasado. Por la noche, ambos tienen problemas para dormir, pues quieren visitarse, pero logran resistir la tentación. Al día siguiente, Anne cocina un pescado fresco, un manjar que no puede permitirse a menudo por su generador averiado. Apenas escucha eso, a John se le ocurrió una manera de generar electricidad aprovechando el lago contaminado y su cascada. Para ello, deberán construir un molinete con la madera de la iglesia local, aunque Anne no está de acuerdo con esa idea, pues la iglesia fue construida por su padre, quien daba sus sermones cada domingo en ese lugar. Por su lado científico, John no es muy creyente, por lo que intenta convencer a Anne de que Dios lo dio hasta su granja para mejorar su estilo de vida, aunque la mujer no está muy convencida. Los próximos días, Anne tiene más conflictos con John, quien no está acostumbrado a las labores de un granjero. En su lugar, el hombre se emborracha en una tienda abandonada, donde Anne lo encuentra poco después. Ante eso, John se ríe de que ella se llevó todos los dulces del lugar, pero dejó intactas las cervezas. Pese a su ebriedad, Anne lo ayuda a regresar a la casa para acostarlo, aunque él enfurece, exclamando que no necesita tanta ayuda. De pronto, el hombre se levanta y la corrala contra la pared, pero Anne logra escapar muy asustada. Al amanecer, John, con la mente mucho más despejada, le pide perdón a Anne por su actitud, algo que ella acepta con ciertas dudas, pero con el tiempo, el hombre le demuestra su valor, esforzándose en la granja. Una noche, antes de cenar, la chica sorprende a John con una botella de vino. Luego de unas copas, el alcohol comienza a hacer efecto en los dos, sobre todo en Anne, quien enciende un viejo tocadiscos y lo invita a bailar. Durante el baile, ambos no resisten la tentación de darse un beso, algo que los lleva rápidamente a la habitación para hacer el amor. Sin embargo, John se arrepiente en el último segundo, explicando que necesitan mucho más tiempo para conocerse, antes de arriesgarse a tener una relación, pero también le deja claro que disfruta de su compañía. Al otro día, Anne le comenta que puede usar la iglesia para su proyecto, pero John rechaza la idea, asegurando que tiene otros proyectos mejores en mente. Más tarde, durante una de sus excursiones matutinas, la protagonista se da cuenta de que las trampas fueron alteradas. En eso, Faro comienza a seguir un rastro, hasta que se topa con un nuevo superviviente, Kalef, quien llevaba días merodeando la zona y ya había conocido a su perro. Al verlo tan hambriento, Anne decide llevarlo a su granja, donde John lo recibe con un rifle, pero ella se apresura en explicarle la situación y presentarlos. Entonces, Kalef revela que proviene de una mina lejana, donde se refugió cuando inició el desastre nuclear, pero se vio obligado a salir por falta de comida. Por tanto, John y Anne lo aceptan en la granja por un tiempo, aunque debe acampar afuera, pues su cuerpo está algo cubierto de radiación. Sin embargo, la bondadosa Anne se apiada de él al poco tiempo, invitándolo a instalarse en la casa. Durante un desayuno, ambos hombres narran historias sobre las cosas horribles que vieron en el exterior. John relata que antes de llegar a la granja, se encontró un niño muy enfermo y sucio, robándose suministros de su cabina, pero aún así trató de cuidarlo. Sin embargo, el niño estaba tan grave por la radiación que le pidió que lo matara por misericordia, pero John no tuvo el coraje de hacerlo y optó por seguir su camino. Por su parte, Kalef les revela que sus compañeros mineros se terminaron matando entre sí por la locura de estar encerrados, y fue el único que no participó en la pelea. Poco después, Anne le hace un tour por la casa a Kalef, para que empiece a familiarizarse, mientras que John los mira con ciertos celos. En privado, John le deja claro a Anne que aún no pueden confiar en Kalef, pero ella se muestra dolida con él por no haberle contado sobre el niño enfermo. Entonces, el hombre le revela que decidió matar a ese niño, pero por las fotos que había visto de la familia de Anne, cree que pudo tratarse de su hermano menor. En otro día, Kalef y John salen a cazar animales en el bosque. Al ver a un pavo, Kalef indica que el primero que lo cace se quedará con Anne, pero rápidamente señala que solo fue un chiste, algo que no sienta muy bien en el serio John. Tras eso, John le muestra la cascada y el lago contaminado, contándole sobre el proyecto cancelado de generar electricidad. Durante la cena, Kalef propone la idea de tumbar la iglesia, aunque John le recuerda que tiene un valor sentimental para Anne. Sin embargo, la chica da el visto bueno al proyecto, explicando que ya es hora de reconstruir. Por tanto, los tres se dan a la tarea a la mañana siguiente, desmantelando la iglesia hasta que no quede casi nada. Mientras trabajan, Kalef mira de vez en cuando a Anne, e incluso bromea un poco con ella, despertando los celos de John. En otro momento, la protagonista lleva a Kalef hasta una cueva donde pueden conversar sobre sus creencias religiosas, señalándolo como lo único que los mantiene motivados a seguir viviendo. Al volver a la granja, descubren que John ha construido la rueda del molinete, algo que les da esperanzas para mejorar sus vidas en ese mundo devastado. Más tarde, John solicita hablar en privado con Anne para darle su bendición, para que esté con Kalef, prometiendo que no se interpondrá en su relación. Anne se defiende aclarando que solo pasearon juntos un rato, aunque John aclama que las personas blancas deben estar juntas tarde o temprano. Ante esa acusación, Anne se va molesta. Al día siguiente, los tres trabajan en el lago radiactivo, logrando grandes progresos. Por tanto, deciden celebrarlo en la noche, con una gran cena y una botella de vino. Al poco tiempo, ya están borrachos y bailando, e incluso se aventuran a nadar en el lago al lado de la casa. Pero durante ese rato agradable, John vuelve a sentirse excluido, por lo que intercepta a Anne cuando se salen del lago para confesarle su amor, aunque ella cree que el alcohol está hablando por él y solo lo ayuda a acostarse en su habitación. Tras eso, la chica se dirige a su habitación, pero no se resiste a visitar a Kalef, con quien finalmente hace el amor, luego de días con pequeños coqueteos. Al amanecer, Kalef se muestra muy cariñoso con Anne, por lo que John deduce lo que hicieron anoche. Luego, mientras trabajan juntos, John le confiesa a Kalef que se arrepiente de haber desaprovechado su oportunidad con Anne, pero está agradecido con su aparición, pues jamás habrían podido iniciar el proyecto del lago. Hablando de eso, ambos se dirigen a ese lugar para instalar los canales que transportan el agua de la cascada al molinete. Para ello, Kalef, en el traje radiactivo, se coloca al borde de la cascada, mientras que John lo sostiene con una cuerda, logrando con éxito su cometido, y haciendo que olviden su rivalidad por unos segundos. Tras eso, Kalef se resbala volviendo a la cima, pero John logra jalar la cuerda para salvarlo. Luego de ese susto, John retira la cuerda al soporte, pero Kalef vuelve a resbalar, obligando a John a tomar la soga de nuevo para ayudarlo. En ese momento, ambos hombres comparten una mirada de tensión, mientras que John deja de jalar. Al rato, John regresa a la granja, siendo recibido por una Anne arrepentida que le pide perdón por menospreciarlo, pero el hombre no la deja terminar, informándole que Kalef decidió marcharse a Anson, un supuesto pueblo seguro en el sur. Enseguida, Anne se dirige al bosque en búsqueda de Kalef, pero no encuentra ni un solo rastro de él. Por su parte, John contempla la cascada y la distancia de caída al lago. Luego de días lidiando con el abandono de Kalef, Anne vuelve a sonreír con el regreso de la electricidad. Alegre por eso, la chica se dirige a un granero donde toca su viejo órgano, mientras que John admira su música conmovido, aunque sus ojos expresan otro sentimiento, culpa. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.